Salam Aleikum, mi nombre es Oera Abel Losada, ahora me llamo Al-Kasim Losada, soy de una ciudad de Galicia del norte, se llama Ferrol, vivo en Madrid desde que tenía 5 años y me convertí al Islam hace 9 años. Yo he llevado dándole mucho tiempo al tema de Dios, pero pensándolo de forma muy abstracta e intentando encontrar sentido a la Trinidad, si es que se le pone contrasentido, y en una asignatura se llamaba Filosofía de la Religión, nos mandaron investigar otra religión del mundo, alguna tradición religiosa distinta a la católica, y yo, pues bueno, siempre me gustó un poco el mundo árabe, pero era una cosa así más estética que nada, y entonces dije, pues me voy a leer el Corán. Bueno, me quedé fascinado, tan fascinado que lo leí una y otra vez, una y otra vez, al principio buscando contradicciones, porque yo antes era católico. Efectivamente, no me mandaron a la universidad buscar contradicciones, simplemente era leerte el libro religioso de la tradición que hubieses escogido y hacer un análisis, un examen. Lo que pasa es que yo cuando lo vi, me sorprendió tanto el Corán, que dije, bueno, no puede ser verdad, porque si la Biblia es verdad, esto es mentira, está claro. Entonces me puse yo a buscar las contradicciones. Y todavía está esa copia del Corán en casa, está tan manoseada que se le caen las pastas. De las veces que me lo leí, me lo leí una y otra vez, una y otra vez, y ya no paré hasta que entré en el Islam. Muy distinta que con la Biblia, por ejemplo, yo estaba acostumbrado a leer la Biblia, y con la Biblia pues es una historia, un cuento, una serie de leyendas, y sin embargo uno abre el Corán y lo abre por donde lo abre, siempre parece que es el altísimo hablando desde lo más alto hacia ti, se dirige a ti, es un libro que se dirige a ti. Quizás porque estaba muy centrado en temas de ciencia en ese momento, es la, si no recuerdo mal, la Sura de los Enviados, la 21, Haya 30, que habla de cómo Allah, Subhanahu wa ta'ala, creó el universo, que era todo uno, y luego se expandió, y que todo lo vivo viene del agua. Eso me impresionó muchísimo porque yo me daba cuenta que se había escrito hace 14 siglos. Pues una de las hayas que me impresionó cuando hacía esa lectura del Corán y que cambió mi forma de entender prácticamente toda mi vida, fue de la Sura de la Vaca, el Haya 155, si mal no recuerdo, que no solo Dios nos dice que nos va a mandar pruebas, sino que nos lo asegura, y que va a haber recompensa para los pacientes. Y que eso son pruebas para ganar la recompensa final, el llano, el paraíso. Esa fue una de las hayas que más me impresionó, quizás. Sí, la verdad, estaba teniendo una enfermedad, una enfermedad, bueno, más que grave o peligrosa, molesta, muy molesta, y que me lo estaba haciendo pasar mal. Y fue una oportunidad que me dio Alas Subhano Botala para reflexionar, para plantearme cómo tenía que seguir el camino, y yo creo que la he aprovechado con el Islam. Tardé cerca de un año que quería acercarme, pero no me acercaba nunca. Venía, alguna vez estuve rondando incluso por aquí, pero no llegué a entrar. Y finalmente un día dije, bueno, es que no tiene sentido seguir sabiendo cuál es la verdad, pero no poniéndola en práctica. Así que di el paso, vine aquí y planteé mis preguntas aquí, en esta mezquita, en la M30, en el 2005. Fue, bueno, había un amigo marroquí, por aquel entonces, un amigo, lo acababa de conocer, pero nos llevábamos bien y me enseñó a rezar, y aparte estaba el imán, que me resolvía las dudas que llevo planteando. Y cuando llegó el momento de la sejada, pues fue muy emocionante, porque yo pensé que era simplemente pronunciar una frase. En el F Twi, Y el Señor de la Iglesia Y casi se me vienen las lágrimas a los ojos, porque me di cuenta de que empezaba a formar parte de algo mucho más grande que nada de lo que hubiese formado parte de mi vida hasta ahora. Y entonces fue un momento hasta tenso cuando lo estaba esperando. Aceptar el Islam fue para mí, yo creo que una de las grandísimas alegrías de mi vida. Encontré paz, encontré una comunidad maravillosa y yo le diría a los musulmanes que han nacido en el Islam, que han crecido en el Islam, que se aferren, que se aferren al din, que no lo dejen pasar, porque es una oportunidad única de completar tu vida de una manera que no vas a poder hacerlo de ninguna otra manera. Llenes de lo que llenes tu vida, jamás va a ser como la plenitud que te da el Islam. Bueno, al principio complicada, pensaron que entraba en una especie de secta, pensaron que me iba a volver mala persona, pensaron muchas cosas raras, pero prejuicios, porque aquí la televisión cuenta lo que quiere. Pero después fue mejorando, alhamdulillah, fue mejorando mucho. Cuando vieron que había cambiado para bien y que seguía un camino recto, se mejoró mucho. Muy poco, porque no he memorizado mucho del Corán. Estoy esperando aprender árabe para ponerme en serio con eso. De hecho, este viernes, Inshallah, me ha dicho Sheikh Shami en la M30 que empieza un curso de recitación del Corán. Leerlo, sí, siempre por la mañana, después del faller, y antes de irme al trabajo, leo el Corán y el Corán con Tafsir, si puedo. Lo que pasa es que el Corán nunca se agota, el Corán tiene significado sobre significado. Cada vez que lo lees, dice algo nuevo, entonces, pues claro, hay que seguir consultándolo para el día a día. Es una ONG que se llama Musulmanes por la Paz, y la hemos montado hace poco, de hecho la inauguración fue el viernes, y estamos de momento organizando las actividades, reuniendo. A ver, tenemos pensado ofrecer consulta médica gratuita a inmigrantes sin papeles, tenemos pensado repartir comida, tenemos pensado también dar cosas más orientadas al Islam, como clases de árabe, o... en fin, pues de momento estamos organizando y todavía está en plan tormenta de ideas, a ver qué es lo que cuaja al final. Yo la verdad es que le daría un mensaje a los no musulmanes, o cualquier no musulmán que viviera en Europa, y que llevaba una vida como llevaba yo, de preocuparse solo por cosas bastante superficiales, banales. Les diría que en el Islam hay luz, que en el Islam hay un programa de vida, que en el Islam van a encontrar una alegría que no van a encontrar en ningún otro lado. Y bueno, después de haberme convertido al Islam, si tengo que pedir un deseo, en realidad son dos, uno sería una buena mujer, inshallah, y otro sería una beca para estudiar en una universidad árabe, estudiar árabe e islam para luego poder hacer de agua con más efectividad aquí en mi país.